Quiero fingir que todo estará bien Pero ni siquiera mis piernas pueden mover Te vas caminando justo enfrente de mí y no puedo reaccionar Este quizás sea el adiós y no Ahora te irás, muy lejos que te iré, quizás te extrañarás Vas a quemar el último avión y pronto me dejarás No lloraré, no lloraré, pero antes te puedo decir que no te vayas Ahora te irás, muy lejos que te iré, de poco me olvidarás Vas a quemar el último avión y pronto me dejarás No lloraré, no lloraré, pero antes te puedo decir que no te vayas No lloraré, no lloraré, pero antes te quiero decir que no te vayas